Vamos a hacer la muñeca fofucha de flamenca. Aquí tenemos todos los materiales para hacerla. Ya tenemos el vestido hecho de tela para hacer la muñequita. Ahora haremos el cuerpo. Se necesita la cabecita, que es una bola de los 80 milímetros, que son estas. Se necesita un poquito de colchopan para moldear el cuerpo. Aquí tengo yo dos para que los veáis. También tenemos para hacer los zapatitos, bolas de 50 milímetros y de 40 milímetros. Tenemos un metro, una regla, los cutters, esto para agujerear, para hacer luego los zapatitos, los cordones. Las tijeras normales, estas que son para hacer dibujitos en la goma eva. Tenemos goma eva de muchos colores, para hacerlos como nosotros los queramos. Tenemos la goma eva negra. Tenemos la de color carne o marroncito, para hacer el cuerpo y para hacer el pelo. Los pinchos estos de madera, que son más finitos por si hacemos muñecas de chiquititas, o si hacemos muñecas más grandes, para que eso sostenga las piernas y se puedan clavar luego aquí, en el colchopan este que es para la base. Necesitamos también goma de borracha y lápices y, muy importante, la barrita de silicona, que están aquí, y la pistolita que se enchufa en la luz, para la silicona. Tenemos también las pinturas para hacerle la carita, los ojitos, se pueden de muchos colores, pueden de muchas clases. Son pinturas acrílicas, ¿vale? Para los ojitos. Y, lo que ya necesitamos es hacer el cuerpo y complementarlo todo, para que se quede, para ponerle luego el vestidito. Ya vamos a recortar la cabecita. Vamos a recortar un cuadrado. Y ahora, primero, vamos a hacer lo de atrás, que es lo negro, lo de la cabecita. Lo ponemos así, le ponemos sobre una tela, claro, para que no se te queme el cristal. Si lo haces en una cosa de cristal, ponemos la tela, esperamos que se empiece a poner blandito, una vez que ya está blandito, que ya puedes moldearla, la sacamos de la tela, y la ponemos aquí. Una vez que ya lo tenemos moldeado, solo hasta la mitad, no hace falta más. ¿Eh? Ya tenemos media cabecita. Lo moldeamos, esperamos que se enfríe un poco. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Vamos a hacer el otro lado. Este es el de la carita y eso. Lo moldeamos también, con la plancha. Esperamos un poquito, que se tome su tiempo. Y cuando ya está caliente, volvemos a coger la bola. Y le hacemos la cara. Ahora que ya lo tenemos moldeado, vamos a pegarlo con la silicona y recortarlo. Primero, el negro. Siempre la parte de atrás primero. Y ahora vamos a ir pegándolo, con la silicona. Vamos pegando poquito a poco. Si se queda un poquito grisado no pasa nada. Porque luego va la otra encima. Y ahora vamos pegando. Ahí va quedando pegadito. Ahora los trocitos que sobran se le recortan un poco. Se le recortan un poquito. Por todos lados que se quede igual. Y ahora que ya tenemos estas hechas. Las vamos a pegar un poquito mejor. Tened mucho cuidado que no os queméis porque la silicona sale muy caliente. Yo a veces me he quemado. Hacemos la cabecita. Este lado no hace falta que salga muy perfecto. No hace falta porque esto va ahora tapado con la otra. Si se queda una poca silicona se vuelve a derretir y se quita. Y ya está. Ahora vamos a hacer la otra parte. Se pega. Yo esta la recorto un poquito después de ponerla. Porque esta ya tiene que ir más perfecta. Voy a recortar un poquito. Voy a recortar un poquito grande. Vamos a pegar por el filito de la otra. Y luego la recortamos otro poquito. Así. Y así. Y así. Y ahora que ya está pegado vamos a recortarlo un poquillo más. Ahora vamos a terminar de pegarla. Se pega toda esta cosita. Aunque si quieren arrogar no pasa nada porque se va tapado con el pelo luego. Y luego. y ya estamos terminando y ya tenemos la cabecita ya tenemos la cabecita primero lo de atrás y después lo de adelante aquí se ha quedado un poquito despegado vamos a pegarlo un poquito mejor que se quede muy bien pegadito muy bien pegado que no se quede ningún huequecito que se quede muy bien pegado y ya tenemos la cabecita ya tenemos la cabecita terminada eso por detrás como va el pelo por aquí así aquí puesto pues eso no se va a ver va el pelo pegado aquí bien vamos a recortar para los zapatitos un trozo de tela grande más grandecito para partirlo por la mitad ahora se parte por la mitad para tener para los dos pies ahora que ya tenemos para los dos pies vamos a hacer los zapatitos se corta un trocito de tela así de la bola y esta un poquito también una tiene que ser más grande que la otra para que vayan unidas así para hacer el zapatito vamos a hacerlo vamos a pegarlo así así ¿ven? ese ya está pegado ahora vamos a cortar la otra cortamos el otro cortamos un trocito del zapato y ahora cortamos el otro esto no hace falta que salga muy bien porque ahora se va a recortar la pegamos otra vez con silicona esto una vez que está despegado no se puede despegar hay que hacerlo así y ahora se vuelve a poner la la plancha se vuelve a poner la plancha para los dos ya así ya así escucha como se queda y hacemos así y ya tenemos uno hecho ahora es igual que la cabecita se hace ya tenemos uno bien esto creo que lo vamos a hacer al mismo tiempo ¿no? que hacemos vamos a hacer el otro también bien una vez que tenemos ya esto hecho que ya se ha quedado moldeada volvemos a hacerlo aquí así ahora una vez que ya están moldeados que están fríos que ya se han enfriado vamos a cortarlos con el cúter para que se quede el zapatito plano por abajo bien ese ya está por el que peor salga pues ahí se corta ahí está ya están los dos zapatitos y una vez que están los dos zapatitos hechos se hace lo mismo que con la cabecita hemos hecho se recorta y se empiezan a pegar se echa la silicona se vuelve a pegar por aquí se pega por aquí eso luego se recorta si se queda alguna arruguita no pasa nada porque luego se le se le pone una telita encima vamos a recortarlo que se quede mejor se hace todo así este zapatito lo tenemos ya casi terminado de momento se queda así vamos a quitarle esta poquita arruga que tiene aquí se la alzamos y lo pegamos bien ya tenemos un zapatito y ahora vamos a hacer el otro recortamos un poquito si no vamos a ser más difícil de recortar lo que está aquí bien seguimos con este esto se tarda muy poquito a lo primero tardaba mucho porque de nueva fe pero una vez que ya he hecho dos o tres veces pues ya se te da mejor esto necesita mucha paciencia pues esto vamos a hacer un poquito para que baje un poquito para abajo se puede estirar un poquito no demasiado porque si no se puede romper que la cosita esta de la mamá es muy delicada ya está en su sitio ya está en su sitio ya está casi terminada ya está casi terminada porque eso luego se tapa vamos a recortar un pelín más que se quede recto y ya tenemos los zapatitos hechos de la gitanilla bueno medio hechos luego hay que decorarlos ya están los zapatitos hechos seguimos haciendo el cuerpo de la muñequita aquí tenemos los brazos y las piernas ya en la cartulina con catorce por siete para las piernas de la medida nueve por siete de los brazos se hacen dos para los bracitos y dos para las piernas y para las manitas las manitas hacedlas a vuestra medida como queráis vosotros yo las he hecho así las he puesto así y las he puesto así para que se queden bien y ahora se recortan una vez que ya estén recortadas pues se relían ya tenemos una piernecita y un brazo de la muñequita ahora vamos a hacer la como se hace para que veáis como se hace el bracito yo lo he reliado lo he reliado y ahora lo pego con con la silicona pego así y por este lado que se quede bien pegadito esto es muy fácil de hacer más que pegarlo aquí y ahora se le mete la manita dentro yo le he hecho un lápiz le pongo un lápiz para que haga el bujerito un poquito más grande y ahora le meto la manita tiene que quedarse más metida porque si no se queda poquito bien esto se mete hasta el final ¿eh? puedes meterlo más chiquito o puedes meterlo más grande como como queráis y ahora vamos a hacer la otra pierna yo la hago así la doblo y ahora la voy pegando que se quede bien pegadito que no se salga nada y esto es luego la parte de atrás de la muñequita la parte de atrás que no se ve a la parte de adelante la pega ¿eh? esta es la otra pierna y ya está terminado lo que es los brazos y las piernas de la muñequita ahora vamos a hacer el soporte de la muñeca donde va la muñeca en en la base ¿eh? podría que necesitábamos esta tijerita de hacer los adornos para para la goma ahí va ¿eh? cortamos 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 ¿eh? ¿veis como se queda? ¿eh? ahora que ya lo tenemos cortado que ya hemos hecho el redondelito de la base lo vamos a pegar echamos silicona en todo esto esto se va a beber en mucha silicona porque se gasta mucho es lo que más se gasta pero vale la pena ¿eh? vale la pena porque ahora se va a pegar se queda bien pegadito se queda bien pegadito y ahora se recorta lo que sobre vamos a meter un poquito de silicona que ya se me está gastando ahora vamos a recortar los trocitos que sobran del redondelito que se quede bien por todo y pegamos el trocito que se haya quedado despegado esto tiene que ir bien pegadito por todo bien pegadito en la esquina bien ya que está pegado todo ahora vamos a hacer lo de esto ¿eh? esto que sale aquí fuera y lo vamos a pegar así ¿eh? lo vamos a pegar así se quede pegadito lo estamos pegando al revés eso no puede ser así 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 como yo quería cogiendo vamos a ir pegándolo así poquito a poco pegándolo poquito a poco yo lo pego un poco más deprisa porque ya he hecho unos pocos pero alas despacito para las primarizas despacito ¿eh? vamos haciendo todo el redondelito me lo he cortado por dos veces en la que pueda sacar la tira entera pues la saco entera yo cuando tenía un trocito más chiquito lo parto por la mitad y ahora se queda pegadito aquí y ahora se queda pegadito aquí bueno ya lo tenemos si se ha quedado un poquito más largo de otro vamos a recortar lo mejor esto se puede hacer muy fácil recoger la medida ya lo tenemos todo igual ahora sí ya tenemos la base para la muñequita aquí la tenemos ya tenemos un zapatito hecho y vamos a hacer ahora el otro se necesitan estas tres cositas más la cintita que va arriba de adorno este es lo de abajo la cintita que lleva abajo del todo esto es lo de la lengüeta de adelante y esto lo de atrás para recoger ya el zapatito se pueden poner de todas esas telas de todas esas gomas y se pueden poner de los colores que uno quiera ¿eh? siempre adornando con estas tieras ¿eh? veis que de adorno ahora vamos a empezar a hacer zapatitos primero esta pieza siempre esta pieza es la primera ¿eh? se pone por aquí se pone en los laditos primero para que llegue al mismo tiempo a los dos lados y ahora se va arrugando esta ¿eh? se va arrugando por aquí se va arrugando aquí y lo que sobre lo pues se recorta luego bueno tener cuidado que no os queméis ¿eh? no no os queméis que yo me he quemado algunas veces porque al hacerlo también también bueno ya tenemos esto hecho ¿vale? ahora vamos a recortarlo un poquito para que se quede lisito bueno aunque se quede esto que aquí arrugado como ahora para la otra tela encima ¿eh? ahora vamos a poner esta siempre se pone la pega por la parte de atrás así ahora vamos a ir pegando vamos pegando que esto se tapa las arruguitas estas que he hecho ahora se tapan con el zapatito se pone un poquito apretado para que se quiten las arrugas lo estamos haciendo muy bien bien ahora que ya está todo esto pegado cortamos el trocito que sobra ¿eh? y ahora vamos a hacer el adorno se pone aquí y ahora que ya está puesto se recorta trocito que sobra y ahora queda la parte esta de atrás vamos a ponerlo al revés que viene mejor al revés y a veces a veces en esto se confunde uno muy fácilmente los adornos siempre los adornitos siempre para abajo para que pegue un adorno con el otro ¿eh? que yo ya lo estaba pegando mal pero bueno se puede rectificar se vegan así se vuelve a recortar el trocito que sobra y se pega bien las orillitas estas que no se queden despegadas ¿eh? que no se vean feas bueno pues ya está ya tenemos el zapetito ¿eh? ya tenemos los dos zapetitos hechos ahora cada uno que le ponga el adornito aquí que quiera unos lacitos una bolita lo que queráis ponerle tenemos la tapa del corchopan trocitos así chiquitos que sirven para moldear el cuerpo yo he moldeado ese para una muñeca grande ese para una muñeca mediana y este para una muñeca un poquito más chiquita pero para este que estamos haciendo he hecho este que es un poquito más gordete ¿eh? lo he moldeado así y ahora le vamos a hacer el pecho le vamos a hacer el pecho hay bolitas más chiquititas de 25 milímetros y bolitas más grandes de 30 milímetros nosotros vamos a coger una de estas de grande la vamos a partir por la mitad la vamos a partir por la mitad y vamos a ponerle el pecho la vamos a pegar vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle aquí así más o menos que se queden frente uno del otro y ahora que ya tenemos esto vamos a necesitar la plancha para esto corte ya tengo la parte de atrás puesta se hace igual que las cabecitas hicimos se hace primero la parte de atrás muy importante que se haga siempre la parte de atrás y ahora vamos a hacer la parte de adelante se vuelve a poner con la plancha se calienta bien calentado que haga la forma que se pueda moldear mejor y una vez que ya ha empezado a agarnizarse se hace el cuerpo se deja así un ratito para que se quede moldeado y se enfríe y ahora lo vamos a recortar para poder pegarlo vamos a quitarle el papel que esto no sirve y vamos a ir pegando ¿vale? vamos a ir pegando la parte de atrás que se quede bien pegadita ¿ves? ¿ves como al final se queda esto tapadito? algunos trozos se pegan un poquito mal pero hay que insistir que se queden bien cerraditas que no se quede ningún hueco se echa bastante por los dos lados para que se quede bien se cierre bien y vamos a recortar y vamos a recortar este trozo que se quede bien pegado y ahora vamos a recortar este bueno solo me queda ya este trocito se van cerrando todos los trocitos que se hayan quedado mal ya tenemos el cuerpo moldeado esto aunque se quede un poquito arrugado por los lados como esto va a ir tapado pues ya está ya tenemos el cuerpecito ya tenemos el cuerpo bueno aquí tenemos ya todas las partes de la muñeca hecha tenemos los brazos tenemos las piernas tenemos la cabecita tenemos el cuello que es un rollito así simplemente doblado y pegado el cuerpo y tenemos la base con las piecitos ya puestos aquí para que no se caigan con unas puntillas ¿eh? al cuerpo se le han hecho los agujeritos aquí para ponerle los palos para poder sujetarla ahora se le meten las piernecitas se le meten las piernecitas y se pone en su sitio vamos a a nivelarla bien que se quede bien y ya está ahora se pone el cuello y se pone la cabecita y ahora vamos a ponerle los bracitos se le pega esto con silicona y se pone aquí se pone la otra parte y se pone en este lado una vez que ya está terminado ya tenemos la muñequita hecha ya tenemos la muñequita hecha yo para hacer el flequillo he puesto un trocito cuadrado por arriba recto y por aquí le he hecho sus figuritas cada uno puede hacerle las figuritas que quiera ahora lo he pasado por la plancha le he puesto la plancha para hacer su forma la forma de la cabecita le pongo el palito aquí para poder centrarlo bien el flequillo y ahora se pega por aquí por detrás ¿eh? se pega por detrás vamos a pegarlo para que veáis para que veáis que bien se queda una vez que ya está centrado y está pegadito se tiene que quedar bien por todo porque luego hay que ponerle el de detrás ¿eh? una vez que ya está todo pegadito lo quito de aquí y la pongo en su sitio y ya tiene su flequillo ahora para hacer el cabello de la muñeca se necesitan dos trozos de 11 por 22 centímetros y uno más pequeño de 7 por 16 y ahora vamos a hacer la muñequita se le quita la cabeza y vamos a hacerla se parte por la mitad el pelo y se mide aquí ¿eh? se pone por la mitad y que llegue hasta aquí ahora vamos a pegarlo yo ya lo tengo a medido la mitad de la cabeza y una vez que está se pega así y ahora se pega la otra parte se pone aquí y se pone la otra mitad que llegue justo uno con otro y ahora que tenemos ya esto la otra mitad se pone aquí en el medio pero vamos a ponerle más chiquito que se queda muy así ¿eh? vamos a partirlo por la mitad y vamos a ponerlo más chiquito porque yo lo veo muy grande aquí y la ponemos así ¿eh? que se quede bien pegado y ahora ya tenemos el pelito y la muñeca ¿eh? así ahora se le van doblando todos los pelitos para acá para que se queden bien y ahora la ponemos en su sitio así bien así hay que ponerlos todos así y ya está ya tenemos el pelito de la muñeca ahora hay que adornarlo el pelito hay que darle su forma para hacer los ojitos de la muñeca en esta he cogido esta muñeca así la he cogido para hacer la mía así es para cuando haces una chiquita y así es para cuando haces una más grande ¿eh? yo he descartado estas dos y he elegido esta ¿eh? y he puesto esto aquí ¿eh? y lo he recortado ahora he cogido esto lo he recortado le he quitado los trocitos y la he puesto aquí en la muñeca ¿eh? y se ha quedado así y ahora hay que pintarla ¿vale? espero que salga bien para hacer estos ojitos he necesitado las pinturas negras blancas y azul he necesitado el rotulador y el pincel y cuando quieras cambiar de color un tapón con una poquita agua y aquí le cambias el color lo limpias aquí bien en un trapito o en un papel y cambias de color se queda limpito para cambiar de color y yo ya he terminado los ojitos y se han quedado así esa era la que tenía antes y esa es la que he hecho ahora espero que os guste ¿eh? bueno pues ya las tengo terminadas ¿eh? para adornar la muñeca los zapatitos he necesitado cabalorio de estos ¿eh? y todo esto yo tengo muchos porque ya que compro como son baratos los compro y los tengo ahí de reserva ¿eh? estos son pendientes ¿eh? son maripositas son pendientes que son muy útiles para los zapatitos y eso todo esto lo compré para tenerlo y no tener que ir tantas veces que necesitas algo todas todas para los collares más chiquititos y para los adornos bueno ya la tengo terminada se ha quedado bonita ¿verdad? por detrás he puesto su peineta sus flores las flores también se compran en los chinos yo las compré ahí por lo menos ¿eh? ¿ves? tengo un montón y esta es la que hice antes espero que os haya gustado besitos adiós no 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 no